algunos esperando para la esperando que se finalicen las obras a ver continuando como les dijimos tengan paciencia si no crees tomas si no si no crees y si no recibes esto y muchos dudan crean lo que si nosotros vemos un crecimiento en los judíos judaísmo que fuertemente se oponen a esta idea a esta realidad estos no tienen limpieza y igual todo aquel que no crea porque si no crees tomas los cargos del pecado a ti mismo y la condenación es segura es automática automática condenación porque la ley instituida requiere obedecer y cualquier transgresión de la ley es castigada con muerte y no teman que el que pueda matar el cuerpo sino aquel que puede destruir igual el cuerpo como la alma entonces la condenación es muerte todos morimos se dice después de vivir debemos preocuparnos principalmente por eso que no vayamos aquel que no seamos enviados aquel quien destruye el cuerpo y el alma y mejor creer y ir con él a él a través dentro de él siendo parte de él yendo a él quien ha triunfado sobre la muerte y vivamos en él es es necesario entender estas cosas como si nosotros siempre hemos entendido el hecho que si gozas de esta vida si te gusta estás completamente feliz hay que empezar a afligir nuestras almas ese es un requisito en el día de Yom Kippur que todos deben de afligir su alma y el que no será cortado del pueblo yo soy Jehová dice esto es real debemos de preocuparnos para establecer riquezas después de vivir mucho lejos de querer establecer riquezas en en el presente estas cosas desaparecen pero vida eterna es real entonces no sabemos ni cómo expresar esto o sea no sabemos ni cómo continuar si y gozas de esta vida y todo está bien te encanta o sea hay gente así que extremamente felices de vivir esta vida hay un problema porque no están no están preparándose para lo que hay lo que nos espera y entonces es algo de que pensar y pues por eso es tan importante los estudios enfocarnos en en lo que existe más allá para asegurar nuestro lugar en en lo que hay más allá debes de establecernos en lo presente se podría decir aunque debemos de pues vivir estas vidas verdad y llevar a cabo nuestro nuestro quehacer y pues no es decir o sea vivir en tristeza nomás estamos diciendo que aunque seamos felices o lo que sea el corazón no miente cuando cuando uno realmente es un peregrino en este lugar cuando es un extraño cuando realmente no te importan las cosas de este mundo eso no se puede evitar y eso es significa algo positivo dirámos nosotros y pues continuamos en su cuerpo somos protegidos dentro de Sheol si es que vamos ahí su cuerpo siendo puro no es dañado por las circunstancias de la muerte esa es la diferencia de de jesús cristo y cualquier otra persona él es perfecto limpio por causa después de de vivir y entrar a lo que gente dice el mundo llama muerte su cuerpo no fue dañado no se pudrió no sufrió ningún tipo de daño exterior o físico porque porque es o sea no existe ni la más mínima maldad en él y tomen esto en cuenta porque si su cuerpo es mantenido perfecto nosotros en él tenemos un cuerpo a cual ir continuando dice bueno aquí tenemos en las notas la alma los cinco sentidos la conciencia por eso es que por eso es que en el libro de hebreos si es requerido es necesario estudiar el libro de hebreos con el libro de levítico van mano en mano explica todo el libro de hebreos capítulo 9 8 y 9 se me hace 7, 8 y 9 todo el libro es importante pero en uno de estos capítulos habla de que de que los sacrificios de animales no podían hacer perfecta a nosotros y hablaba de la conciencia entonces de de la alma siendo así el verdadero yo él paga el precio de la condena mientras mientras completamente inocente bueno aquí se me ve que estamos entrando a lo que nosotros entendemos ser como un tipo juicio él quien es el verdadero yo el que es él quien es Dios y Jehová nuestro Dios en Cristo Jesús él pagó el precio de la condena fue condenado a muerte mientras siendo completamente inocente dicen nuestras notas Adán se limpió las manos con Eva Eva le echó la culpa o se limpió las manos con la serpiente y la serpiente cargó con toda la culpa y podemos ver un ejemplo de esto en el cabrio que es entregado a Azazel o se me ve que lo llaman Azazel es aquí es quien carga toda la culpa todo el pecado de Israel y es enviado al desierto ahora espiritualmente muerto pero no hay problema porque teniendo alma propia conciencia no tiene conciencia divina y nos referimos a quien bueno no sé por qué incluimos esto en las notas pero de algo nos ayudará yo creo pero esa es la bueno creo que esto lo podemos utilizar para explicar el sacrificio porque no puede funcionar con los animales el animal es inocente no tiene nada que ver le echan la culpa el sacrificio es entregado a través de él y la sangre es derramada sin embargo no puede lavar la conciencia porque simbólicamente no lo puede hacer como lo ha hecho Jesús Cristo a nosotros no nos puede limpiar completamente los ritos los sacrificios de animales porque el animal no tiene conciencia divina tiene alma en el sentido de que sabe que existe reconoce el ambiente hace las cosas que hace uno pero no tiene conexión divina no tiene conciencia divina no tiene ningún tipo de 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 conocimiento a un Dios solamente vive por instinto entonces Dios en espíritu vive y hace juicio y es lo que vemos creemos que de esta forma Jesús Cristo es es no solamente resucitado pero es él es es como ascendió a los cielos porque estando en Sheol en el infierno siendo inocente es manifestado el juez y el juez Jehová nuestro Dios y la representación física sería su majestad Iperial Jalislas y primero analizando la situación y haciendo justo juicio lo declara inocente ya pagó el precio ya se hizo lo que se debería de haber hecho ya sufrió aunque era necesario y entonces el padre lo reinstituye examina la la le 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 examina lo sucedido y su juicio es declararlo inocente y la liberación o sea la liberación del encarcelamiento y es llevado al cielo asciende al cielo y es sentado a la derecha del padre en el cielo un intermedio entre entre el más alto Jehová nuestro Dios y nosotros a través de quien podemos llegar a lo espiritual a lo más santísimo y vemos esto en manifestado en su majestad imperial declarando y testificando que Jesús Cristo es fue libre de pecado sin embargo fue crucificado por nuestros pecados pagó el precio y a través de él somos redimidos o somos libres salvados somos salvados del pecado liberados de esa maldad y es reinstituido a los cielos y es hecho limpio el santuario reemplazando lo falso espiritual el espiritualismo falso que habitaba los cielos suponemos y es lo que vemos en su majestad imperial y la importancia de su de su ser entonces haciendo justo juicio nos declara la verdad por cual razón la podemos recibir y justamente Jesús Cristo es resucitado el alma y el cuerpo restituido al Espíritu Santo cuando fue crucificado recuerdan que dice el oje el oje lama sabachthani o no se si se loje se mea que si Dios mi Dios mi Dios porque me has abandonado o le dice otra palabra lement eveshni amlakei amlakei lement eveshni y entregó su espíritu a quien confió lo entregó a él a quien confiaba entregárselo hubo una separación del espíritu el espíritu regresó al padre a Jehová nuestro Dios en el padre a quien le entregó su espíritu se lo dio como confianza para guardar regresando a quien le pertenecía se podría decir pero bueno no sabemos como explicar eso exactamente y hubo una separación del espíritu el espíritu santo a través del cual él nació perfecto y limpio de todo pecado regresó a lo celestial al cielo lo entregó a quien era confiable entregárselo siendo así el alma y el cuerpo son entregados al castigo a la condena a Sheol Jesús Cristo derrota al mal siendo bien y cuando es restituido el alma y el cuerpo regresan al espíritu santo y es que esto es una representación de lo que va a suceder con la humanidad colectivamente individualmente lo que pasó con él o sea habita la eternidad en el espacio y el tiempo y aplica todas cosas entonces cuando en la crucifixión fue el alma lo que fue condenado y fue enviado a lo que se reconoce como el infierno el espíritu fue apartado porque no puede tomar en él no puede tomar en él es completamente limpio es santo y apartado sagrado no puede ser manchado con 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 pecado y aunque Jesús Cristo no cometió pecado fue manchado con con la palabra pecado tomó nuestro pecado no sabemos si nos explicamos bien pero pero el hecho de que fue nombrado un pecador es suficiente para manchar creemos el estado del alma porque el alma es lo que uno el alma es lo que uno recibe a través del cuerpo usando esos cinco sentidos que es el alma y entonces si recibe pecado aunque no lo haga cometido pecado está en él se podría decir no sabemos exactamente cómo explicar eso pero pues pero si sabemos que el espíritu fue apartado y bueno continuamos entonces en la promesa del capítulo 12 del libro de Génesis esta es la tierra el regreso a la reconciliación con Yah Rastafari no es condicional y es a través de fe Jehová nuestro Dios le dijo a Adam ve allá él fue eso es fe y lo que recibió es la tierra de Israel nosotros Adam igual esperaba ese día el día que nos llega a todos en distintos tiempos porque el espíritu es eterno en el tiempo y en el espacio entonces esa tierra no es no es necesariamente la tierra en este planeta aunque para empezar Israel no es el estado de Israel es distinto la tierra de Israel en realidad abarca más territorio pero que importa la mera verdad que se queda con esa tierra para mi no cambia nada no significa nada y no hace una gran diferencia yo prefiero recibir la promesa de la tierra de la significancia real de Israel el bienvenidero la misma imagen de la cosa y no la sombra y hablamos de el estado el estar plantado crecer raíz en esta tierra basados a la promesa recibiendo la promesa a través de la fe no condicional no restringido a ley sino completamente basada a la fe solamente en la gracia de Jehová nuestro Dios porque así lo prometió así lo quiso y en Génesis capítulo 32 verso 28 habla de de que Jacob o Jacobo Jacob pelea con el ángel y dice tu nombre ya no va a ser Jacob Jacobo Jacob será Israel has peleado con Dios y con hombre y has vencido y eso Israel la tierra de Israel entrar a lo espiritual hemos vencido o sea vencer el juicio en la sabiduría de nuestro creador y no a través de su fuerza hizo todo a través de su sabiduría derrotó todo derrotó desde lo más profundo del abismo hasta lo más alto de los cielos que todo sea sujetado a él y esta es la promesa que nosotros deseamos recibir no una tierra en este planeta que nos importa poco sino vencer pelear con Dios y con hombre y vencer ser triunfante y esto esto vemos que Cristo Jesús es Israel manifestado en realidad en la forma que peleó con hombre y con Dios y ha vencido todo halló favor hallamos favor encontramos favor ante Dios venciéndolo a través de la sabiduría y no venciéndolo en que hemos derrotado pero venciendo sobre a través de la sabiduría venciendo toda todo requisito o sea como el vencer es como la justicia eventualmente fue establecida y aunque pagó el precio del sufrimiento Cristo Jesús y sufrió en la tierra sufrió después de la muerte eventualmente fue restituido a su lugar apropiado venciendo no solo al hombre pero a Dios se podría decir y entonces Yom Kippur encontramos el día de la reconciliación del hombre a su estado natural cuerpo alma y espíritu y estas son las notas que tenemos para para este estudio lectura semanal Rastafari número 29 después que murieron Shalom Shalom